Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Empezamos aquí en Ecomedios como hace un año y pico ya que estamos. Chochos, tranquilos, lindo, una linda radio. Gente buena, gente amable, se escucha, así que estamos muy contentos. A ver, primero gracias a nuestro operador Javier Martínez que está en la radio. Gracias a mis colaboradores, a Cristian Datola, el productor general que está por ahí agazapado escuchando en algún rincón, viendo si hacemos las cosas bien. Después viene y nos dice, esto está bien, esto está mal. No, mentira, es un chiste. Y a Rodrigo que hoy cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Rodrigo! ¿Cómo estás, Macu? Placer saludarte también a Marina y a los oyentes. Muchas gracias. Un placer festejarlo en la barra de Macu. Me encanta, me encanta. Así que no estamos en cuerpo presente de todos. Si no abrimos ahí a tres... No, ¿a qué hora terminamos? Sí, a 15. 15, o sea, 14.50 abrimos algo. Tenemos que abrir un champán. Porque yo te digo, si abrimos 14, 15, ya no sé qué es lo que puedo decir, ¿eh? Imaginá, de 14, 15 a 15, ¡uh! Tremendo. Yo hago unos vivos tomando vino, ¿viste? Y me quieren hacer tomar más vino. Yo digo, no, tomo una copita porque, ¿viste? Después cualquier cosa, te imaginas que... De forma virtual podemos abrir algo. Marina abre un vino, yo voy a abrir una cerveza, un whisky. Muy actual. Lo tuyo es muy moderno, muy virtual. O sea, lo virtual es muy moderno. Así que, bueno, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. ¿Te gustan los días de tu cumpleaños? Sí, cuando sos pendejo te gusta. Después el problema es cuando sos más grande. Y si lo comparo, capaz, con el año pasado, que era... El tema de la pandemia estaba más sensible, a lo mejor. Este es un poco distinto, me parece. Muy bien, muy bien. Bueno, y nuestra locutora está en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, Macu. Feliz cumple, Rodri. Lo festejamos con 17 grados. Un día hermoso en la ciudad de Buenos Aires. Y me imagino que con este solazo te encanta festejar cumpleaños. Qué día precioso, ¿no? Y ahora que aparte hay reuniones... Después dame el detalle, Marina. Habilitados, sí. Habilitaron las reuniones en las casas hasta 10 personas, en los salones. Hay un montón de 70% del aforo en los restaurantes. En todos lados. Yo no sé si se cumplía todo. Vamos a poner eso sobre... Para el debate. Medio una consulta. Pero suena, sí suena lindo, ¿viste? Qué sé yo. Se va normalizando. Hay que tener en cuenta que, bueno, que está muy complicado todo, igual de todas formas. Pero bueno, la gente ya no... O sea, los políticos no son tontos y aparte vienen las elecciones, ¿viste? Dicen, si lo seguimos teniendo adentro como lo tuvimos todo el año, nos va a ir mal en las elecciones. Así piensa el político. Así piensa el gobierno. Así que, bueno, hoy tenemos un programa muy, pero muy lindo. Ahora voy a hablar el otro día. Conversé con esta persona que vamos a empezar el programa en un rato. Sobre su especialidad, su profesión. En realidad es contador, pero dirige un museo. Así que vamos a hablar con él. Y no solo un museo. El museo privado más importante del país. Pero en un ratito te voy a contar quién es. Entonces, más tarde vamos a hablar con alguien que a mí me parece que tiene siempre puntos de vista muy lógicos. Obviamente es oposición. Su pensamiento es oposición al gobierno. Forma parte del staff, que es uno de los principales periodistas de Clarín. Es Ricardo Roa. Un chá de Racing, creo. Ricardo, sí. Vamos a hablar con él sobre un poco de la actualidad. La actualidad de lo que está ocurriendo, de lo que viene, de toda la política, de lo que está pasando. Y uno cuando mira el cierre de listas, hasta los propios políticos decían, somos una mierda. Mirá cómo nos peleamos por este cierre de listas y todo lo demás. Realmente muestran la hilacha ahí. Pero bueno, ellos mismos se dicen así. Se autoperciben como gente con pocos escrúpulos. Martín Rebaudino vuelve hoy, ¿no? ¿Con la columna, Rodri? Por supuesto, Macu. Lo vamos a tener al genio de Rux. Qué bien. El otro día fui, vos sabés que me iba a tener que disculpar. No digan nada. Fui el jueves. Abrí un vino muy rico acá porque hacía yo un vivo con la gente del Esteco. Con Alejandro Pepa, que es un enólogo maravilloso ahí de Salta. El Esteco es un lugar fantástico donde está la bodega. Entonces, claro, yo no cocino, no sé cocinar ni una papa. Entonces llamo y le digo, che, y estaba solo. Voy a ir y llevo el vino, que lo voy a destapar. Me tomo una copita y lo llevo para así lo compartimos en la mesa ya. Dale, dale, vení, vení. Y me dicen, ¿vos podés creer que salí corriendo y me olvidé el vino? No. Sí, llegué y me decían, ¿el vino dónde está? Uy, el vino. Así que me tengo que disculpar por eso. Y después, aparte, me entró un llamadito telefónico. Y, viste, lo estiré, lo estiré a la conversación. Y en un momento me agarré, me sé, me tengo que ir. Y se fue. Así que me voy a tener que disculpar con el gran Martín Rebaudino. Después vamos a hablar con Silvina Piantelli. Y cuando vienen estos, es profesora de Educación Física, cuando vienen estos días así lindos, Marina, ya la gente empieza, si bien estamos en pleno invierno, pero la gente ya empieza a pensar, uy, me tengo que cuidar bien el verano, me tengo que mostrar bien, viste, si estás soltero. Hoy no parece invierno, por ejemplo. El señor o la señora dicen, o la señorita dicen, no, me tengo que mostrar bien porque mi novio me tiene que ver bien, o porque tengo que conseguir novio, o porque mi marido me tiene que ver bien, mi amante, no sé, lo que sea. Así que vamos a hablar con Silvina un poquito para, ella la estoy siguiendo un poco en Instagram, y es interesante, me gusta seguir a la gente que por ahí tiene buenas costumbres, o enseña cosas y todo lo demás. Entrena muy bien, tenemos una buena fronting para preguntarle un poquito sobre cómo entrenar, si estás bien entrenado, escucharlo, y si no tenés mucho entrenamiento también, porque vamos a hablar con ella sobre cómo cuidarse. Y hablando de cuidarse, voy a hablar con Nati. Nati vive en Miami y tiene un Instagram, que es Gogo Balance, y Nati es escribana, se fue a vivir a Miami, supongo que, no recuerdo la historia, pero alguna vez me la contó por su marido, una cosa así. Pero ese escribana abandonó su profesión, prácticamente la dejó acá en Buenos Aires, en Argentina, y es una activa participante y tiene su cuenta en Instagram, y también hace comidas o recomienda cuidarse, o sea, tiene una cuenta muy, muy linda, y es muy interesante para conversar, ¿no? Es una persona muy interesante, así que la invitamos a conversar con Rodrigo a Gogo Balance. Así que, bueno, y puede haber algo más que por ahí con el correr de los minutos saquemos también en el programa. Pero bueno, vamos a empezar, tenemos nuestros auspiciantes, le voy a pedir si está Emilio que me espere un segundito, y vamos con los auspiciantes, por favor, Marina. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Sabanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas. Seguilos a los chicos de DS Store Martínez porque están en Instagram en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi. Ya probaste la nueva línea vegana. Es una combinación perfecta de sabores con ingredientes pensados exclusivamente para vos. Disfrutalo en Restoy Daily and Take ingresando en www.sushiclub.com.ar y decí ¿qué tal vegan? Sushi Club reinventando el sushi. ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de Laboratorios Vago y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos. Incorpóralo a tu rutina diaria y descubrí la forma más sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Y le recordamos a la gente, Macu, que pueden escucharnos también en vivo en ecomedios.com o en Spotify está nuestro canal de ecomedios. Allí están alojadas las entrevistas de la barra. Pueden escucharlas durante toda la semana allí. Y si no, también pueden escucharnos en vivo a través del canal de ecomedios dentro de YouTube o en cualquier aplicación de radio en tu celular. Adelante, Macu. Gracias, Marina. Muchas gracias. Bueno, bien, muy bien el equipo de voleibol, ¿no? Desde Seúl que no teníamos una medalla. O sea, no en voleibol, ¿no? ¿No, Rodrigo? Exacto, Macu. Le ganó nada más y nada menos que a Brasil y se quedó con la de bronce. Francia fue el que se quedó con la de oro, ganándole a Rusia. Qué añito, ¿no? Para los brasileros con los argentinos. Es verdad, no le fue nada bien. Pero sí tuvieron una buena noticia hoy los de Brasil porque ganaron el fútbol. A España le ganaron 2 a 1. Ah, mirá. Una cosa que te quiero decir es también lo de Messi está, ¿no? Casi 95, 99% que se va a vivir a París, ¿no? Va a jugar al Paris Saint-Germain, ¿no? Todo indica que va a jugar exactamente en el equipo de Pochettino, con Di María y Cardi. Mañana a las 7 de la mañana, ahora, Argentina, va a hablar Lionel Messi en una conferencia de prensa. Está muy afectado, dicen. Ahora voy con Emilio, que ya está en línea. Pero está muy afectado porque él quería, obviamente, quería quedarse en Barcelona. Lo que pasa es que, aparentemente, según Laporta, parece que hipotecaban el club por unos 50 años, más o menos, según lo que dice. Exactamente, Macu, por problemas económicos, lamentablemente todos querían que se quede, Messi, el club y todos los hinchas, pero no se puede por temas económicos y también todo lo que dice la liga al respecto. Correcto, correcto. Aparte, tenía ahí, había alguien que financiaba eso, están los derechos de televisión, había todo un entrecruzamiento de intereses que era muy difícil de congeniar. Y este John Laporta, que salió a pedir auxilio, y lo curioso es que hace 6 meses que lo eligieron presidente. Si sabía que iba a tener esto, ¿para qué se eligió presidente? ¿Para qué se postuló? Yo no entiendo. Después salen en víctima y se postulan, ganan la presidencia y lo pierde a Messi. Mucha negligencia, Macu. Y si vos sabés, ya Messi se quería ir, si vos sabés que tenés que renovar el contrato a Messi y te proponés como presidente, y lo perdés, hay algo que no me está resultando claro, no está claro. Emilio Sarrier, o Sarrier, ahora le vamos a preguntar qué apellido, qué origen de apellido es, es contador, es gerente general de la Fundación Malva, hace más de 13 años que trabaja ahí. ¿Qué haces, Emilio? Soy Macu, ¿cómo te va? Hola, Macu, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer para mí. Ese es Jarrier, ¿no? Como si fuera una... Mirá, si lo tomás como catalán, sería Jarrier, y si es vasco-francés, Jarrier acá. Mirá vos, estamos hablando de eso y vos me metés como catalán. Mirá qué en sintonía que estamos. Están las dos versiones familiares de si provenimos de Cataluña o de los países vascos, así que todavía no lo hemos descifrado, pero bueno, la mayor concentración de Jarrier está en Cataluña hoy en día. Ah, mirá, fíjate, entonces por ahí capaz sos de ahí, de esa zona, ¿no? Sí, vamos a ir a la entrada a Metzi, entonces. A ver, así, mirado en perspectiva, administrar y ser el gerente general del Malva, suena atractivo. Vamos a ver qué tan atractivo puede llegar a ser, hablando con el señor que lo hace, ¿no? No, mirá, la verdad que fue un desafío para mí el tema del manejo de personal de distintas culturas, ¿no? Porque tenés, Malva no es solo un museo que muestra obras de arte, en donde trabajan curadores, tenés la visita de artistas, sino que también tenés otras actividades, como pueden ser literatura, cine, educación, programas públicos. Y son disciplinas distintas que agrupan distintas personas con distintas características. Creo que eso es lo más difícil y, por otro lado, lo más agradable también, porque es un desafío constante y vivís en una organización que está en cambio constante por la cantidad de muestras que tenemos al año, por la cantidad de actividades diarias, te diría, que realizamos. Es fantástico. A ver, quiero ir un poco para atrás. Es fantástica la descripción que acabas de dar. Y debe ser muy divertido porque es como que no sabés con qué te encontrás. Hablaste recién de distintas áreas de la cultura, ¿no? Ah, sí. Un campo muy amplio, ¿no? Que seguramente cuando llegás a tu escritorio, a tu lugar, cambia, o sea, nunca te da para aburrirte, nunca te da para que esa rutina sea rutina aburrida, si no es una rutina administrativa, por lo que veo. Totalmente, es así. Tenés todos los días algo distinto y las distintas actividades te permiten y te obligan, por otro lado, también a estar atento a todos estos cambios y a todas estas variables. Mirá, ayer tomaba un café con un amigo y... que fue la última persona... voy a ser autorreferencial, pido disculpas a la audiencia, pero te quiero preguntar algo de Constantini, porque el malo es de Constantini, a vos algún día Constantini te habrá llamado para la función que estás cumpliendo. Pero no me lo contestes todavía, para que te quiero preguntar. Yo había perdido tres oportunidades en mi vida profesional, muy importantes, de las cuales yo me arrepentí muchísimo. Una de ellas había sido de Gerardo Sofovich, que me llamó para trabajar con él y yo no arreglé, no llegué a un acuerdo. Y Gerardo estuvo muy cariñoso, un tipo duro en algún sentido, pero las conversaciones que tuve ahí en su oficina de Recoleta fueron geniales y fue... viste, era como... escuchá, que te llame para trabajar en televisión. Un tipo así era una cosa... era un mimo extraordinario. Después me llamó... fue el que más me arrepentí, me llamó Eduardo Eunachiam, pero no para trabajar en América II, era cuando era el dueño, cuando estaba a cargo de América II, sino para que yo me dedicara a ser el gerente de programación de programas de chicos o de jóvenes, lo cual para mí era súper interesante. Primero porque yo era un especialista, estaba haciendo programas para chicos como conductor, y después porque el tipo había visto algo en mí que yo podía hacer eso, me lo comentó, y yo podría haber crecido y después podría haber sido un muy buen gerente de programación. Y me arrepentí. Entonces, la última persona que me ofreció algo, que fue hace unos meses, tipo muy importante, con el cual estoy trabajando, le conté esto, Emilio, y le dije a vos no te pienso poner ninguna traba. Ya me equivoqué dos veces. Ya lo aprendí. Contame cómo fue que llegaste y que en algún momento te reuniste con Constantini, para mí una de las mentes más brillantes de la Argentina. Sí, no te equivocás en esa afirmación, trabajar con él, la verdad que es un placer, porque es brillante y como que tiene una anticipación a los hechos que a cualquiera le podría costar mucho entrenamiento. Estudio no creo que lo logres tampoco, ¿no? Es realmente brillante la visión que tiene, y bueno, yo lo vivo a diario en el proyecto que él tuvo con Malva, que se convirtió en un lugar de visita obligada para cualquier turista extranjero que viene a Buenos Aires. Mirad, un poco de historia. Yo tengo un amigo que ahora vive en Uruguay, Gabriel Garazzi, que en ese momento estaba trabajando en consultatio con Eduardo, y en una reunión Eduardo le pidió, le dijo que necesitaba algún generalista en management para manejar Malva. Ahora, generalista, explícanos esa palabra. Claro, porque yo soy, ponele, contador, pero trabajé en un joven milenial adelantado que cambiaba de trabajo cada dos años porque me aburría, y trabajé en todas las áreas que te puedas imaginar en una empresa, en administración, y hasta allá me estaba metiendo en la parte comercial, por ejemplo. O sea, en el deporte podríamos decir que jugás en varios puestos, una cosa así. Eso mismo, claro. Puedes ir tanto de arquero como de nueve, digamos. No te especializas en nada, pero sabes un poco o mucho de cada una de las áreas. Claro, y ahí había un desafío grande en Malva por todo esto que te digo de la diversidad que hay, de distintas culturas, es un ambiente multicultural, de organizar bien la empresa, llevar bien el presupuesto, y tener buena comunicación con todo el personal. O sea, ese fue el desafío que se me planteó. A los pocos días de que Gabriel me avisó de que iba a tener una entrevista con Eduardo, me reuní con él, y bueno, la verdad que hubo mucha empatía en esa primera reunión, y al mes, a los 40 días, ya estaba trabajando en Malva. Yo quisiera saber, me ha pasado hace poquito y me saqué una foto y mis hijos se reían tanto, entrando a donde me contrataron, ¿no? Bueno, contame ese primer día que llegás al Malva, contame si fuiste caminando, si fuiste en auto, contame cómo llegaste a la oficina, si te dijeron, che, yo soy tu asistente, esto, contame ese primer día en el Malva. Ah, a ver lo que me recuerdo, ¿no? Porque ya empezaron 15 años, pero recuerdo que, bueno, fui en auto, yo en ese momento vivía en Caballito, sobre Avenida Rivadavia, el salguero derecho, y llegué entre por las cocheras, y me perdí en los laberintos subterráneos de Malva. O sea, uno ve la parte de arriba y tenés todo abajo, el depósito de obras, el búnker de seguridad, tenés oficinas, depósitos de... ¿Tienes practicado ir en tu auto un día antes como para llegar más tranquilo? No, te mandaste directamente el día que empezaste. No, 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 fui directamente y llegué, bueno, después de un intento fallido por un pasillo que no sabía dónde terminaba, porque tenía como una vista falsa que terminaba en escuadra, pegué la vuelta, subí por adelante, y me recibió la gerente de recursos humanos, Paula Cantariño, que hoy todavía, por suerte, sigue trabajando conmigo. Mirá qué lindo, qué lindo recuerdo, ¿no? Y a partir de ahí, durante, ya lo acabás de decir, yo dije 13 años, son 15, 15 años ahí adentro, ¿no? Es decir, bueno, contame las experiencias, si nos tuvieras que contar como si fuera una película. ¿Qué ha pasado en estos 15 años? ¿Qué experiencia has vivido? Las innumerables muestras, la calidad de las obras que hay ahí, no sé lo lindo que es, las presentaciones de empresas y de pintores y de gente de la literatura, el bar que tienen. ¿Cómo es ese? Es un mundo, ¿no? El mundo, Malva, que es un mundo como un museo, ¿no? Como cualquier museo gran interactivo del mundo, ¿no? Es verdad, tenés muchos jugadores externos, internos, a mí lo que más me dio satisfacción es que al poco tiempo de ingresar se fue la persona que hacía la parte de fundraising de empresas, el tema de sponsoreos, auspicios, y yo por la gran cantidad de empresas que había trabajado antes, tenía muchos contactos, entonces me encargué de esa parte y se terminó desarrollando un programa de empresas que nos apoyan, que la verdad que para mí es mi orgullo, porque tengo empresas que están desde hace 12, 13 años que nos acompañan y otras que se han ido renovando, pero cuando se renuevan quedan, por ejemplo, ah, no te puedo decir empresas, pero bueno, una automotriz... Pero antes de que las digas yo te voy a decir, yo presenté un proyecto en La Nación Más para hacer un programa de televisión, no este año porque este año hicieron toda la renovación, pero hace dos años, y uno de los sponsors que fuimos a ver es un banco que al principio ellos empezaron a entusiasmarse con la idea y se lo podríamos hacer del Malva, y es el ICBC, es uno de tus sponsors, ¿no? Así es, que lo conocí, Andrés Lozano, que es el director comercial del banco, Andrés es un marido de... Sí, lo conozco, lo conozco. De Marcela, claro. Es el marido de Marcela, una amiga mía. Y con Marcela habíamos manejado anteriormente todo un auspicio de Citibank, y bueno, fue estar adelante de los dos y él charlarme y decirme, bueno, pero no puedo porque está Marcela. Y le dije, bueno, yo hablo con Marcela, y ese tema, ¿no?, de las relaciones personales... Qué loco, porque está el tema de marido y mujer, marido y mujer, la mujer en el City y el marido en el ICBC. Claro. Y los dos divinos, es una pareja espectacular, y que después, más allá de la relación laboral que tenés, te generás una relación personal y casi una amistad, digamos, que mantenés a lo largo del tiempo. Digamos, esa es la parte que a mí me llena mucho. Y por otro lado, que cuando empecé en Malva, ponerle que empecé en un mayo, creo que era 2006, y bueno, a los pocos días fui el primer arteball que concurrí, y me compré una obra. Claro, ya te había picado el bichito del arte. Claro, y de ahí en más, hoy tengo en mis paredes colgadas como 120 obras de artistas jóvenes argentinos, o sea que por otro lado me hice comprador de obras. Tenés 120 cuadros vos en forma personal. En forma personal, sí. Obras de pequeño formato, digamos, ¿no? Porque si no, no tendría dónde ponerlas. No, no tendría esa grande cantidad. Siempre leí que Constantini en Nueva York tenía una persona que le enseñaba, ¿no? Y que lo llevaba a mirar obras y lo guiaba en las compras de las obras. Primero en el aprendizaje y luego en las compras, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, no conozco esa parte, pero sí tiene acá en Argentina y en Uruguay. Pero él sabe muchísimo, ¿eh? Él sabe muchísimo. Yo cuando lo veo que sugiere o le gusta, dice que le gusta alguna muestra internacional, generalmente termina siendo un hit. No, seguro que sabe muchísimo. Cuando se viene a Malva. Justamente te digo, cuando lo veas, decíle que yo comenté esto porque salió en algún lado, que en Nueva York o en algunas ciudades donde él iba a comprar obras, tenía ahí su gente que, bueno, que le indicaba qué obras estaban buenas para comprar o qué sé yo, y le enseñaban. Pero me pareció muy bueno de parte de él de ir aprendiendo todo eso, ahora de ser un experto, ¿no? Pero en ese momento conocía menos que lo que probablemente conozca ahora. Sí, sabe asesorarse muy bien, Eduardo. Pero ahora te digo por eso. Ya tiene buen ojo desarrollado y toma buenas decisiones de inversión. Sí, sí, sí. O de compras. Qué lindo es ver a la gente que le gusta el arte que cuelgue. Alguna vez Ignacio Gutiérrez Saldívar me dijo, Macu, todo el mundo puede tener arte, porque vos te compras un cuadro y lo vas pagando mes a mes, 50 dólares por mes, 100 dólares por mes, eso es lo que dice. Y lo que yo le explico a mis amigos, tenés artistas jóvenes a los cuales por ahí accedés a una obra entre 5.000 y 10.000 pesos, y les digo a mis amigos que no vienen del mundo del arte, o sea, es preferible comprarte un original de un artista que ir a una tienda y comprar una lámina y enmarcarla. Claro, claro. ¿Entendés? El original es un original, es algo que a alguien le puso amor, le puso el alma artística, y es un pedacito de ese artista que vos después tenés en tu casa. ¿Sabés que a mí me picó el bichito del arte? Y después lo pausé muchos años, porque uno cuando está en la lucha por ahí no tiene tiempo para, o es ese tiempo que uno tiene más tarde. Yo fui amigo de Pepe Parada, ¿te acordás de Pepe? ¿Emilio? Sí. Bueno, y Pepe, hincha de Racing, no manejaba, me dice, vamos a la cancha, dale, y vivía en Santa Fe y Libertad. Entonces llego, seguro que no, los celulares, viste, no había celulares, en ese momento, qué sé yo, no sé, o no teníamos, le toco el timbre. Entonces me dice, subí que no estoy, me falta. Bueno, así que subo, y no sabés lo que eran las paredes, debe ser como tu casa, si tenés 120 cuadros, las paredes de Pepe estaban llenas de cuadros. Entonces cuando, llenas, llenas, se veía la pintura. Entonces cuando viene, qué sé yo, todo el pelo mojado, como siempre Pepe dice, bueno, vamos, dale, vamos, con su saco azul, como siempre, para la cancha, nos vamos a la cancha. Por la 9 de julio no aguanté más y le dije, no sabía, Pepe, que te gustaba el arte. Dice, sí, me gusta, pero yo no compré ninguno de todos esos cuadros que vos viste. ¿Y cómo no compraste? No, todos esos artistas me los regalaron, dice. Él le hacía favores a los artistas y los artistas le regalaban cuadros. Pero no sabés qué cuadros que tenía, Emilio. Era una cosa bien valorable lo que eran esas paredes. Qué lindo. No, no, cuando te pica el bichito es así. Sí, mirá, yo un día estaba acá en casa y miraba todas las paredes con obras colgadas y miraba las cortinas y decía, qué feas que son las cortinas que tengo. Y hablé con un artista textil y le digo, mirá, me pasa esto. Le mandé la foto de las tres paredes que dan contra el balcón y le digo, tengo este problema. Porque aparte preguntándolo con humildad, ¿no? A vos te ofenderías y te pido que me hagas una cortina como obra de arte, ¿no? Así que tengo las cortinas ahora, que son una obra de arte. Un artista joven que se llama Janina Sgro. Qué buena idea, excelente idea. Así que bueno, ahora tengo las cuatro paredes. No, no, son medias transparentes y tienen impresiones y tienen flores pintadas también. Y le di total libertad de hacer lo que ella quisiera. Le pasé las medidas, le dije, tomá, explayate. Y quedaron hermosas. Así que mientras que echarlo con bolas, estoy mirando. Eso sí te lo bien, la dejaste expresarse, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Creo que la libertad del artista es el activo más grande que tienen. Y uno si confía en un artista es entregarse a la obra que está haciendo. Te quiero hacer un desafío de la memoria. ¿Cuáles fueron las presentaciones, las muestras en el Malva que más te conmovieron, las que más te gustaron en estos años? Mira, la primera que vi montar y que estaba fascinado de ver cómo se montaba una exposición fue la de Roy Lichtenstein. Brillante. Creo que la subí a ver todos los días. Si bien yo todos los días me doy una vuelta por la sala para ver cómo está todo, en ese momento iba a ver las obras. Después me fascinó mucho una muestra de Guterro, no me acuerdo el nombre ahora, que es un artista argentino de las vanguardias de la época de Berni, de Jules Solart, que trabajaba una técnica para ese momento muy vanguardista, que era trabajar con arcilla y pegamento. Y estaba el licenciado Bustillo, que es un restaurador importantísimo, con una obra que habíamos traído de un museo de Santa Fe que estaba completamente destruida, porque como que se había... O sea, era polvo directamente. Y me fui todos los días al taller de restauración a ver cómo Bustillo levantaba esa obra. Después te puedo decir, México moderno, me impactó la calidad de pintura de los artistas mexicanos y de artistas nacionales, el que yo considero que es el mejor o el más reconocido, que es de Antonio Berni, cuando junto con el Museo de Fine Arts de Houston hicimos una gran muestra en homenaje a sus dos personajes icónicos, que son Juanito y Ramona, que ahí se tomó todo el segundo piso, planta baja, o sea, una muestra enorme con muchísima cantidad de obra. Creo que fueron las que más me gustaron y después una que por disruptiva me encantó fue Bye Bye American Pie, que era una muestra de artistas americanos que había traído el curador Philip Larratt Smith, que era como muy social, muy política. Esa muestra me fascinó también. Y después, bueno, tuvimos hits como ser la muestra de Kusama, que trajo 200.000 personas en dos meses, cuando fíjate, el público habitual de Malva, anual, va de... No, yo cada vez que pasaba por esa muestra había una cola, toda la plaza era cola, la plaza de al lado de ustedes. Claro, y después también así profesionalmente por el beneficio del museo, digamos, la muestra de Leandro Ehrlich, que trajo la misma cantidad de público que la muestra de Kusama. En el medio, bueno, hubo... Creo que yo debo haber visto... Perdón, Ehrlich era el que tenía esa pileta que parecía que estabas adentro, una cosa así, ese era, ¿no? Claro, sí, sí, trabaja mucho con la ilusión óptica, espejos, dobles planos... Habían unas tipo peceras que tenían unas nubes adentro, que hasta que no te acercabas... Yo la había visto en una foto en internet y decía, ¿cómo hizo este muchacho para generar una nube ahí? Claro. Y eran distintas placas de vidrio con un proceso de impresión especial en el vidrio que cuando vos lo veas en perspectiva, se formaba una nube. Mirá. Es mágico, digamos. Pero digo mucho... David Lachapel me gustó mucho también, y fue una muestra que también me encantó porque atrajo mucho público joven, que es lo que siempre decimos todos los museos que necesitamos, ¿no? La generación... Claro, es como la iglesia, en la iglesia no van los jóvenes, va toda gente grande. La iglesia y los curas necesitan gente joven. Claro, y teníamos una muestra en el segundo piso, Marcos, me acuerdo de un artista brasilero, Volpi, que eran banderas, pero vos veías una obra de él y te decías, uy, me encanta. Ahora como que era muy repetitiva la secuencia de la obra, ¿no? Como que eran figuras visualmente muy parecidas, claro. Entonces, a ese momento teníamos 800 personas por día. Abrimos en una sala chica, ahí en la sala 3 del primer piso, la muestra de Lachapel, y comenzaron a venir más de 2.000 personas por día. Pero vos salías a los pasillos y eran todos jóvenes. Claro, claro. Bueno, estamos conversando con Emilio Yarrier, es el gerente general del Malva. Te hago esta pregunta, capaz que, a ver, la gente entra y ve sponsorización, como dijiste vos, te desarrollaste esa profesión ahí adentro, esa especialidad ahí adentro, entre otras cosas que harás, de las muchas. Recién nos describiste un poco las obras o las muestras que más te gustaron. La persona que entra ahí, ve semejante edificio, semejante sobra, es decir, la viñita que deben ganar acá, pero sin embargo, debe ser un arte, y más ahora, entre el año pasado y ahora que no has tenido gente entrando, ¿cómo, digamos, se gestiona económicamente un museo? ¿Cómo se gestiona económicamente el Malva? ¿Da ganancias, da pérdidas? ¿Cómo es eso, Emilio? Qué lindo que me hiciste esa pregunta. Mira, ningún museo en el mundo... No, no, pero eso sí. No, no, me encantó, me encantó porque es una parte que me apasiona y lo hablo siempre en las clases, en los seminarios que doy, en las maestrías, en las universidades. Claro, uno ve todo ese mundo y se imagina una generación de ganancias, pero no, todos los museos en el mundo son deficitarios y tenés distintos modos de cubrir ese déficit, digamos. Tenés un desequilibrio estructural. Por ejemplo, en Malva, suponete que la proporción de ingresos que se generan cubre sólo el 50% del gasto anual que tenés. Ah, bien, o sea que el otro 50% te lo tenés que imaginar por otros lados, no por el arte. Hasta hace pocos años era Eduardo Constantini el único aportante de esos 2, 2 millones y medio de dólares anuales que nos faltan para que Malva funcione a como lo es. Hace un par de años se formó un board, hace 4 ya, con otras familias que están aportando también dinero para solventar este déficit. Esto viene en un plan, digamos, institucional que está permitiendo que Malva de ingreso a otras personas de alto poder adquisitivo a apoyar el museo y a planificar junto con Eduardo todo el futuro de lo que es Malva. Y te decía esto, por ejemplo, en Estados Unidos tenés muchísimos millonarios que invierten, dejan herencias hacia los museos. Si mirás el balance de MoMA, tenés un fondo enorme que con los intereses que le genera, MoMA se solventa. Y en el caso de Europa tenés otro modelo que es como que el Estado le paga a los museos la parte que no logran recaudar. Perdón, tanto en Estados Unidos como en Europa, el desarrollo económico este que vos realizás acá en el Malva, ¿se hace? Se hace, pero... No, no, sí se hace, pero digamos, las veces que estudiamos los ratios contra museos de otra parte del mundo, estamos bastante bien en cuanto a todas las áreas de generación de fondos que tenemos, ya sea la tienda, el restaurante, venta de tickets en relación a población y cantidad de turistas que vienen. Y en este tema de empresa también nos ayudaron mucho en el desarrollo de fondos. Y ahora se está dando un impulso nuevo a la Asociación de Amigos de Malva que está convocando a personas a que, digamos, de alguna manera obtengan su membresía o que hagan donaciones para cubrir el déficit que tenemos. O sea, lo que más queremos es que Malva esté vigente de acá a 50 años, 100 años, siempre lo dice Eduardo Postantini eso. Entonces, estamos generando todas las herramientas para que sea, digamos, sustentable en el tiempo. Mirá cuando haya un cuadrito con tu foto, va a decir, ¿administró este museo? ¿Te imaginás dentro de muchos años? Ojalá. 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 No, y déjame meter un bocadillo más, que con el tema de las empresas nos es de mucha utilidad, pero también le damos muchos beneficios a las empresas. ¿Entendés? Pueden organizar eventos, visitas guiadas, pueden participar en los cursos virtuales que tenemos ahora, en cursos presenciales, cuando vuelva la presencialidad. Como que hay un intercambio también en este esponsoreo. No es solo que nos ayudan... No, me parece muy interesante para cualquier empresa estar en el Malva, o en cualquier museo, muestra un interés de tipo cultural. Es muy, muy bueno, muy bueno para la gente, ¿no? Te hago la última pregunta, si podés resumir, porque después tenemos que ir ya a la pausa. ¿Te pasó alguna vez? Porque a mí cuando yo te conocí, se me cruzó así en la cabeza. ¿Le habrá pasado que, no sé, estás en una reunión y dicen, uy, mirá, es el director del Malva. Ah, yo quiero ir ahora, quiero ir, quiero ver. ¿Te ha pasado que alguien te ha pedido abrir el Malva para ir a ver, no sé, una noche? No de noche, pero sí de día, y tengo la ventaja de vivir cerca, estoy vivo a 10 cuadras del museo. Así que de vez en cuando recibimos visitas especiales, así que llegan y dicen, ah, y no sé, vino, por ejemplo, Ricky Martin, quiere ir a ver Malva y vamos, o viene el director de otro museo de Europa y de Estados Unidos y alguien va a recibirlo. Sí, sí, tenemos ese tipo de pedidos. Claro, que se dan espontáneamente y, no sé, estás en tu casa mirando televisión y de pronto tenés que salir corriendo al museo. Claro, es así, sí, 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 sí. Pero bueno, con placer, digamos. Obvio, obvio. Es placer de trabajar en atención al público. Totalmente, y que debe ser tu pasión también por otro lado. ¿Cuánta gente trabaja en el Malva, Emilio? Somos nómina, cerca de 72 personas, y después empresas tercerizadas de seguridad, limpieza, tenés 20, 25 más. Perfecto. Emilio, te agradezco la atención, te mando un abrazo fuerte y pronto nos vamos a tomar, ¿cómo se llama el café que tiene ahí el Malva? Ninina. Ninina. Pronto nos vamos a tomar un cafecito en Ninina y vamos a recorrer esa... ¿Qué tienen ahora? Te espero cuando guste, pero venía esta semana porque es la última semana que está la muestra Terapia, que es una muestra que exploró la influencia del psicoanálisis en distintos artistas argentinos. Y tenés 200 obras para ver y después también hay una exposición de Leda Catunda y Alejandra Ciber y está la colección. O sea, hoy está a pleno. Esta es la última semana que va a estar la muestra Terapia. El miércoles voy a estar ahí, ya te voy a avisar, no me lo quiero perder. Perfecto. Te voy a hacer una visita especial entonces. Genial. Gracias, Emilio. Un abrazo fuerte. Fuerte abrazo. Gracias a vos. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Emilio Yarrier, el gerente general de la Fundación Malva, del museo. Hace 15 años que trabaja ahí. Tenemos comerciales y volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la Chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó. Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. Que disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta. Y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla llega Vagomas. Una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más vos. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas. Y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, aquí estamos. Voy a tomarme un segundo. Seguramente por ahí ya tenemos a Martín o alguien. Pero me tomo un segundo porque quiero leer algo de... Ah, no lo encuentra Martín Rebaudino. No, no importa. Necesito tomarme un segundo. Para contarles, esta mañana le hice una consulta a la doctora Marta Cohen sobre la vacuna. Escuchen mucho, escuchen, escuchen porque es muy importante. Le puse, Marta, millones de argentinos tenemos la primera dosis de la Sputnik. Le escribí. La segunda puede ser AstraZeneca, como lo ves, le puse. O iría mejor con Moderna y le di otra opción. O esperar la segunda de Sputnik. Eso es todo lo que le pregunté. Me dijo, date cualquiera de las dos, repito, por AstraZeneca o por Moderna. No esperes la Sputnik, me pone. Y con letra grande. La doctora Marta Cohen, sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Para mí es la opinión más... Que tiene mayor... Una de las mayores... Que tiene mayor valor de las científicas que están opinando sobre este. Dice, no esperes la Sputnik, necesitas vacunarte y necesitan vacunarse. Repito, esto es de vital importancia para todos los que tenemos la Sputnik puesta. Le pregunté. La segunda dosis, AstraZeneca o Moderna, ¿cómo lo ves? Me dice, cualquiera de las dos. AstraZeneca o Moderna, dice Marta Cohen, cualquiera de las dos después de Sputnik. Y me pone en letra grande. No esperes a la Sputnik. Necesitas vacunarte. Gracias, abrazos virtuales. Ténganlo en cuenta. ¿Quedó claro, Marina? ¿Quedó claro, Rodrigo? Clarísimo, Macu. Y muy bien que lo habíamos hablado fuera de aire. Y está buena la aclaración para todos aquellos que están esperando el segundo componente. Vos, Marina, con Sinopharm te dieron las dos dosis, ¿no? Sí, el jueves pasado ya obtuve la segunda dosis con Sinopharm. Bueno, este es el caso. Lo pregunté, como tengo la suerte de conocerla a Marta por mi profesión, lo pregunté para los millones de personas. ¿Por qué no te fijás ahí cuánta gente, cuántos millones de personas tienen la Sputnik la primera dosis? Bien, ahí lo buscamos. Búscalo. Es el caso de mi productor, de Rodrigo. Vos tenés la primera dosis, ¿no, Rodrigo? Claro, Macu, tengo la primera dosis de Sputnik. Bueno, ¿la escuchaste a la doctora Marta, que dijo ponete cualquiera, AstraZeneca o Moderna? Esperemos el turno, entonces. El turno, a mí si me llaman hoy y me dicen AstraZeneca o Moderna, salgo corriendo y me vacuno. Por supuesto. Hay un dato que lo repito por si no quedó, ya lo dije dos veces, pero lo voy a volver a decir. Es decir, en letra grande me pone la doctora Cohen, no esperes a la Sputnik. Yo supongo que esto no significa que la segunda dosis de la Sputnik no sea buena, lo que significa es necesitas vacunarte ya. Esto es muy importante. O sea, todos los que estén escuchando, que tengan Sputnik, necesitamos vacunarnos ya. AstraZeneca o Moderna, cualquiera de las dos, según la doctora Cohen, van muy bien. Bueno, qué bueno que me respondió estando en el medio del programa, ¿no? Sí, Macu, buenísimo. Y además también para ayudar a la gente que está del otro lado. Totalmente, totalmente. Bueno, lo tengo a Ricardo Roa. Yo tengo una cierta debilidad con Ricardo porque escribe cosas que yo siempre estoy de acuerdo y aparte con una simpleza. Y creo que todavía es de Racing, no sé, le voy a preguntar. Ricardo, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Qué es Macu? ¿Cómo te va? Pues a ver que la única cosa que no se abandona, además del apellido, el apellido se puede cambiar, pero no la identidad futbolística, ¿no? De hecho, vos empezaste como periodista deportivo. No, no, yo empecé en política, pero... Ah. Y yo siempre política, pero en un momento, cuando estaba en Clarín, a mediados de los 90, creo, sí, antes, en la primera parte de los 90, empecé a meterme más en deporte, que me encanta, naturalmente, y luego lanzamos el proyecto del D en el 96. Sí, pero no soy un periodista deportivo, es decir, no he trabajado haciendo crónicas deportivas, ni he trabajado como un cronista de sistemas deportivos. O sea, sí estuve en el diseño, primero, con el rediseño de la sección deportes de Clarín, y luego en el lanzamiento de Olega. Ah, por eso yo, claro, te relacionaba mucho con el mundo ese deportivo, ¿no? Claro, claro, pero no soy, digamos, que he trabajado más bien siempre en el área política, te diría que casi exclusivamente en el área política. Te hago esta pregunta, ya que estamos acá, Ricardo, siempre que hablo con vos me tiento de hablar otras cosas, pero en el tema de la vocación, porque por ahí hay muchos chicos que nos están escuchando, ¿cómo se dio la vocación periodística en tu caso? Mira, yo empecé, como muchos de mi generación, por el lado de la actividad o de la militancia política, y me fui de a poco convirtiendo en periodista. Eran años en que no era común estudiar periodismo, había algunos institutos de periodismo, pero muchos de nosotros, repito, estoy hablando de gente nacida en los años 50, ¿no? Es gente que entraba al periodismo del lado de las publicaciones políticas. En realidad, desde el punto de vista de la historia de los grandes medios de Argentina, los fundadores, los editores también venían de la política. Los fundadores de los diarios argentinos vienen todos de la política, y los diarios se concebían como instrumentos, herramientas, que acompañaban determinados diarios políticos, todos. Práctica que sigue ocurriendo, ¿no? Práctica que sigue menos, porque ahora, digamos, con la transferencia que hay del mundo del papel, de los medios de papel, de los diarios del papel, al mundo digital han aparecido muchos medios digitales que tienen otra lógica y otro origen, y además, los mismos diarios tradicionales, en su transformación al mundo digital, dejan de lado esta característica de los fundadores, porque hoy el trabajo se da sobre otras pautas, otros criterios, con lo cual, la política sigue siendo un tema de referencia desde el punto de vista de la agenda social, pero en el periodismo digital prevalecen otros temas que son los que hacen, sobre todo, grandes a los medios en términos de audiencia. Claro, claro. ¿Vos, en cuanto al impreso, ¿crees que va a continuar el tema del diario impreso por muchos años? ¿Y esa diferencia que marcás con lo digital? Creo que sí. Nadie lo sabe, Macu. Yo entiendo que el papel va a tener un rol, porque el papel sigue siendo, por un lado, el elemento central que genera agenda es política y económica, no solo en la Argentina, en naciones en donde el desarrollo del periodismo digital es mucho más fuerte todavía. Claro. El otro tema que me parece importante es que el papel, lo que le da a la información es una organización cartesiana, cartesiana, de jerarquización, de organización, que también prevalece en lo que tiene que ver con lo importante, no con lo interesante. En el mundo digital prevalece lo interesante porque es lo que genera tráfico, fundamentalmente, ¿no? Aunque ya las webs informativas más importantes del mundo apuntan más al mercado de suscriptores que al mercado básico. Ahora, ¿no será, no te quiero discutir esta idea que es interesante lo que decís, ¿no será que vemos en el papel esa organización entre lo importante a lo menos importante, que por ahí en lo digital está más desparramado, pero vos lo hablás en el sentido del tratamiento de la noticia o de la información? No, yo te digo que en la organización de la información es la generalización informativa. Cuando vos lees un diario, cuando vos lees el New York Times, que es un diario de experiencia para todos en el mundo, en el papel ellos definen qué es lo importante para ellos, qué es lo secundario, claramente. Y cualquiera puede, leyendo el papel, saber que para el Times los ocho, diez temas de etapa, es decir, los temas más importantes que han ocurrido para ellos en Estados Unidos en el mundo, son los que están ahí. Y luego, y luego está, en la organización de cada página también, una distribución a partir de lo que ellos consideran que debe ser la cabeza y lo que debe acompañar. En la digital hay, hay algo de esto, porque es bien, los medios que somos medios de referencia, tratamos siempre de encabezar... Claro, al abrir te encontrás con la información, por lo menos la más importante de los últimos minutos. La más importante, generamos eso, pero vos sabés que nosotros modificamos 70 veces, 60, 100, no sé, depende de los días, pero como hay una modificación constante del sitio, y en el sitio lo que manda en general es el éxito que tienen las noticias. La renovación será con una forma mucho más abierta, relajada, dinámica, te diría. Por ejemplo, vos el artículo que escribiste del chino, este que le llama, Fernando le llama el chino, al señor este que según nuestro amigo Gambini, obtuvo 19 contratos según el gobierno 6, lo cual me parece grave igual, ¿no? No sé cuál será la verdad. Pero en tu artículo, ahora te escucho, ¿lo escribiste para el papel o para lo digital, por ejemplo? No, todos los contenidos hoy se producen y se suben al digital, todos, todos. Lo que hacemos es, luego, del papel, del digital, llevamos al papel lo que nos hace más para la plataforma, sí. Es decir, para ponerte los números, hay unas 300 notas más o menos que nosotros producimos por día y subimos al digital. Y de ahí elegimos esas 180, 160, 200 que van al papel. Claro. Ricardo, te hago una pregunta con respecto a la autoridad presidencial. ¿Cómo ves esa autoridad en Fernández, que muy claramente el país lo conduce Cristina, cuando en aquel momento cuando empezó Kirchner, ¿te acordás? Todos hablábamos de la revalorización del papel del presidente, ¿no? Es como que lo puso nuevamente, por lo menos en los primeros tiempos, lo puso como que acá está el presidente de la Argentina, todos lo valorizamos. ¿Cómo ves esa situación entre estos presidentes de la democracia y este Alberto Fernández, presidente? Ya, hay una devaluación progresiva y constante de la autoridad presidencial. Eso creo que todos entendemos que ha ocurrido, todos entendemos lo mismo. Esto es consecuencia de varias cosas. La primera es que el propio Fernández ha tenido durante todo este año y nueve meses, creo más o menos, ya después del gobierno, una actitud contradictoria de desmentirse a sí mismo y de generar con sus declaraciones un debilitamiento, una erosión de su credibilidad. Creo que el tema principal del problema de la autoridad presidencial se debe exclusivamente a él, no a nadie más. La necesidad que él tiene de hablar de todo, la improvisación y además de quedar bien con todos. Es alguien que le dice al interlocutor... Responde lo que quieren escuchar los demás, claro. Bueno, y esto se ha metido en muchos problemas. Otra situación que lo ha perjudicado mucho es que él no es así ahora, él era así antes y esa compulsión a la explicación que tiene está en los archivos. Entonces, cuando se le recuerda a Fernández que antes decía exactamente lo contrario que dice hoy, lo pone en problemas, ¿no? Esas son las dos cuestiones que tienen que ver con él. El otro tema es el que vos decías recién. Hay una coalición en el gobierno, hay una coalición no resuelta. Es la coalición que tiene él con Cristina Kirchner. Y está claro que todo este proceso, salvo en la primera etapa, salvo en la primera etapa, Cristina no ha dejado de avanzar sobre el poder ejecutivo y que esa situación de avanzar sobre decisiones o vetar decisiones, que es la más que yo resonante en el último tiempo, ha sido la prohibición al ministro de Economía de despedir a un funcionario, que anunció que se iba... Basualdo, el señor Basualdo. El secretario de Región. No pudo haber previo a un subsecretario, ¿no? Ah, impresionante. Está lleno de estas historias. Está lleno de situaciones en las que... Él, por otro lado, lo dio. El gobierno, entonces, a mí, a Cristina, a mí, a mí, a los regreso, a los funcionarios de Santana... Bueno, el último ha sido Rossi, ¿no? El ministro de Fecha. Exacto. Sí, sí, sí. Lo que diría Fernández de Santa Fe para presentarse como senador, en ese proceso, el gobernador Perotti negocia con Cristina, lo separa a Rossi, y... No, bueno, y Rossi se entera por televisión que tiene que dejar su cargo. Es una cosa increíble. Exactamente, exactamente. Bueno, y es un ministro muy importante y un ministro más. No, bueno, pero aparte lo que defendió Rossi a Kirchner y a Cristina en el Congreso era una cosa, pero era una espada a todo ritmo. No, es, claro. No, no, absolutamente. Acá no ha habido problema de que traicionó el ideario. Acá hubo un problema que no se acomodó a la necesidad política electoral. ¿Te acordás, perdóname, Ricardo, te acordás del equipo que formaban entre Pichetto y Rossi y defendían todo, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Así que, bueno, ¿cómo que en cuanto lo perjudica al gobierno el hecho de estas entradas de las 70 veces de la chica esta, la amiga de Fernández y de su mujer, que tiene también un cargo político, ¿no? Es un asistente en protocolo, no sé, que tiene un cargo ahí raro y un sueldo que debe ser importante. Sí, exacto. Y ese novio extraño que tiene que ha ganado no para de ganar licitaciones. ¿Qué importancia tiene eso en el marco de todo lo que se está viviendo en la Argentina? Mirá, dependerá de dos cosas. Dependerá de si aparecen nuevas cosas extrañas, porque hay quienes sospechan de que sean novios, no sean novios y todas estas negociaciones para conseguir licitaciones que, como vos decías, no importa tanto si son seis, diecinueve, doce o si son por sesenta... Seis, si están por izquierda, ya son gravísimas. El tema es la forma en que se produce la situación esta de al menos opaca, de participación de funcionarios, de favores. Y en el tema, además, estas visitas y estas reuniones se hacían todos en un momento de estricta cuarentena, cuando nadie podía moverse prácticamente de su casa, salvo los... Ni despedir a sus seres queridos, ¿no? En caso de que fácilmente, esas cosas. Ni despedir a los carnes, ni nada, nada. A ver, no hay que olvidar que en un momento incluso la ciudad imaginó una cosa que fue espantosa, que consistía en dejar a la gente grande en las casas y tener que pedir permiso a un teléfono de la ciudad para poder salir. No hay que olvidarse que hubo ese tipo de cosas. Se pensaban supuestamente para proteger a la gente más anciana, ¿no? Pero, en realidad, acá, no solo se han hecho cosas terribles, como, por ejemplo, no dar clases en 21 años, sino que además que se han encerrado gente en sus hogares que no podían... Bueno, están los casos famosos, entonces estos que se le han hecho demandas, el proceso por violar la cuarentena. Y había estas reuniones en los libros. No, tremendo. El cumpleaños, perdóname, una señora, yo vivo acá en Demarín Sinclair, una señora que tomaba su a la cala, metieron presa, pobre, no sé cómo se llamaba él. Claro. No sé cómo. ¿Te acordás que tomaba su a la cala? Al chino lo hubiese ocurrido, al tal goles ese. No, el chino entró en el cumpleaños en plena pandemia, en el cumpleaños de Fernández, entró a las 10 de la noche, se fue a las 2 y media de la mañana. Claro. Por eso, mirá, son todas cosas oscuras. Ahora, que esto perjudica, sin duda perjudica. Cuánto perjudica, no se sabe. En un punto, esto es como tirar una piedra contra una videra que se rompió. Está rota esta videra de la credibilidad, está rota. Hay un porcentaje de la sociedad, para lo cual estas cosas no importan, no importan poco. Esto es así, ¿no? Hay un sector de la sociedad que va a creer que en todo caso todo esto es una pavada, que no interesa nada, que no interesa nada. Hay un 25% que piensa así, que en general piensa así. Yo pongo ese porcentaje porque serían los seguidores de Cristina, por los casos que estamos contando, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay otro porcentaje también, parecido, igual, no sé, de gente muy convencida de lo contrario, ¿no? Entonces, cuando vos decís cuánto incide, bueno, cuánto incide en ese medio, ¿no?, cómo lo toma, y en esto yo creo que sí que jode, que perjudica, que enoja, y que... Que molesta, claro. Que molesta, claro. Es toda actitud discriminatoria como esta, de beneficios y de privilegios, molesta y molesta mucho. Hay sociedades que son muy duras con esto, como en americanos, sobre todo con las mentiras, ¿no? Cuando se demuestra que un funcionario está diciendo algo que no es cierto. Acá tenemos otra actitud, claramente, pero igual tiene un costo electoral, creo. No, habrá que ver. Yo creo que esta es una elección de medio término, en la cual básicamente lo que se hace es someter a juicio al gobierno, si se está a favor o en contra. Esta es una elección especial, en el sentido de que la renovación de diputados puede implicar, aumentar el número de diputados oficialistas, y por lo tanto, que el gobierno consiga la mayoría de diputados, con lo cual eso sería una situación muy quinta de la que hay ahora. Y además, la oposición está encontrando hoy nuevos liderazgos y un reacomodamiento de fuerzas entre los dos sectores fundamentales que la componen, que son el PRO y el RANCA. Y el radicalismo. Claro. Justo fuiste a esta parte, te hago la última pregunta, Ricardo, que es, viste, las internas que demostraron que todos los políticos, sean de la oposición o del gobierno, tienen sus cosas, viste, que ya el mismo Macri dijo toda la... porque no sé cómo fue exactamente la frase, pero todo lo peor de los políticos se ve en las internas. Peleas ahí, vos hablás recién del radicalismo, con Manes, versus Santilli, Manes que dice que Santilli no lo apoya en la Ciudad de Buenos Aires con dinero, en fin, Lilita Carrió peleada, hoy hablaste un poco vos del gobernador de Jujuy, en tu artículo, no sé si hoy o ayer, porque yo lo leí virtualmente en la punto com, pero digamos, ¿cómo ves a la oposición en este sentido? porque me dio como que no quedaron muy bien parados con todo esto, ¿no? Mirá, las internas, para mí, desde el punto de vista conceptual, digamos, son, es mejor tenerlas que no tenerlas, o sea, sí, totalmente coincido. Lo mejor que la gente elija a sus candidatos y no que los ponga al dedo de alguien, como en el caso de Cristina en el frente de todos, ¿no? Ahora, las internas generan esto, generan polémicas, debates, incluso denuncias, y la oposición está en un proceso hoy, que no es el que vivió en el 2015, o en el 19. Hoy, la oposición está rediscutiendo la conducción de Junta por el Cambio, está redefiniendo el rol de los radicales, los radicales, acordate que fueron fuera de la fórmula presidencial con Macri, estuvieron fuera de la fórmula del gobierno de la ciudad, y pusieron el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires con Mirá. Hoy están rediscutiendo la participación. Bueno, entonces, ahí hay un tema, hay un tema que tiene que ver también con el rol que va a tener Macri, también, y con el modo de resolver el paso, esta nueva redistribución de poder dentro de ese frente. Esto es lo que lo vuelve al proceso, me parece un poco más, o bastante más complicado, y un poco caótico. Pero también de la fuerza, de la múscula electoral. No, no, perdón, perdón, terminé la idea. Lo que te decía que también la discusión, el debate, le da más participación de gente, de la múscula electoral. Eso, eso es lo interesante de la interna. Cuando la interna es atractiva, la gente se siente más motivada para ir a votar, para participar. Incluso creo que la interna esta la creó Kirchner, ¿no? Lo de las internas, ¿o no? Claro, la paso, sí, sí, efectivamente. Después la crearon para democratizar y después siempre esto decidieron. Por eso, es una locura. Es extraordinario, sí, es extraordinario. Es una locura, es una locura. Te hago la última pregunta. Vos suponés, suponés que Manes, no sé cómo estarán las encuestas, y le tendríamos a preguntar a tu colega Paladini, etcétera, y a toda la gente que escribe son encuestas. Manes le gana a Santilli, ¿vos lo ves presidenciable a Manes? Claro, sí, sí, lo veo eso. Si Manes le gana a Santilli, Manes se coloca como precandidato fuerte, en el 23, y la reta se convierte en un candidato más. Esa sería una manera de sintetizar para mí el resultado, la consecuencia de ese escenario. Qué increíble. Yo guardaré en la memoria, en caso que ocurra lo que acabás de contar vos, en la memoria que en plena cuarentena bajé en un comercio, que yo había salido, tenía que ir al médico, volvía, pero bajé en un comercio de café, y estaba tomando un café parado Manes, que nos conocemos obviamente, con el cual me quedé conversando media hora, en caso que sea presidente el día de mañana, decir, yo conversé media hora con Manes. Sí, claro, estuve en un café, me cuente, Ricardo. ¿Podés creer? No, no, y las cosas que me dijo, todo lo que está diciendo ahora, lo hablamos ese día, es como si me encuentro a tomar un café con vos, y hablamos esto que estamos hablando. Ricardo, fue interesantísimo. Claro, claro. Así que bueno. Ricardo Roa, siempre un placer hablar con vos, en cualquier momento, me voy a tomar una digresión a este momento, y te voy a decir, te vamos a invitar a almorzar para conversar un rato, a ver si nos das bola para charlar de estas cosas lindas. Juan Luis, me llamo, un abrazo grande a todos ustedes. Gracias a ustedes por invitar. Un placer. Pará, mañana el Racing Independiente, ¿no te lo vas a perder o estás ahí en la redacción? Obvio, obvio, no, no, no voy a perder, por supuesto. Aparte ahí tenés a Fernando, que es muy fanático, escribió algo lindo el otro día, sobre Messi, Fernando González, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, muy lindo, muy lindo lo que escribió. Quiso venir a Racing, un abrazo Ricardo. Un abrazo grande, chao, chao. No, que Messi quiso venir a Racing, pero dijimos que por ahora, lo tenemos ahora al link, por eso, vamos a ir por el link, te mando un abrazo. Totalmente, se muere por jugar en Racing, sin mencionar, un abrazo Ricardo. Chao. Ricardo Roa, que, bueno, no le pregunté, pero no lo quería interrumpir más, pero debe estar en la redacción de Clarín ahora. Ahí está Ricardo Roa, tenemos ya, son las, a ver, a ver, a ver, a ver, 14.16, vamos con comerciales y volvemos rápido al piso con más notas. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud, todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. Renem, número 1179-24. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años, puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega-3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor. 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocer los nuevos artefactos a lede para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual, llega Vagó más activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. Vagó más. Más voz. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, acá estamos. Le voy a mandar un saludo a una amiga mía que está escuchando el programa, que se llama Carla y es licenciada en Psicología, que es súper, súper interesante en muchos temas que a veces propone, que me ha mandado mails con temas interesantes que están investigando y trabajando. Y aparte, es buenísima y tiene una página. No, una página no, en Instagram tiene una cuenta que se llama c.c-piume. Síganla, es súper lindo lo que hace, es decoradora, pero en cualquier momento, Rodrigo, agenda para llamarla a Carla en estos programas para que nos hable de distintos temas que están investigando y tratando con el tema de la psicología, de temas psicológicos. Perfecto, Marco. Carla, Carla Vitale, la licenciada Carla Vitale. A ver, una cosa, ¿qué pasa? ¿A qué hora jugó el voleibol? Porque yo me levanté muy temprano y dije, por ahí lo veo y ya había terminado. Yo me desperté temprano, como a las 7 de la mañana. ¿Me escuchás a qué hora fue el partido? Sí, jugó un poquito más tarde, más que a las 9 de la mañana. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate bien porque me parece que no. Sí, no. Me parece que no. Ahora te lo... No, 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 no. Si yo ya a las 7 y pico ya había terminado. Ah, con razón. Hiciste un silencio. Siempre es bueno en el periodismo. Te lo digo yo que tengo algunos años más que vos. No, no, el silencio era porque estaba el micrófono muteado. Ah, se muteó. Pero no, no, pero si no lo sabés, decís, mirá, lo busco y enseguida, o si no lo tenés la certeza, porque yo sé que estás atrás de todas las noticias, pero si no tenés la certeza siempre es mejor. Viste, siempre alguno trata de quedar bien y dice algo que no se corresponde y después te quemás, que no se corresponde con la realidad. Bueno. No, cuando me desperté, vi que ya estaba la victoria argentina y como seguían hablando del tema, pensé que había jugado a las 9, estaba casi seguro, pero ahora te lo confirmo. No, 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 no. Se jugó, se jugó antes. Bueno, Marina, ¿tenemos los anunciantes? Ah, está. Sí, como quieras, Macu. No, sí, sí, le vamos a pedir a Nati que nos espere. Pero vamos con nuestros anunciantes y nos vamos a Miami después. Muy bien. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Vamos, Casa Blanca. Gracias, Casa Blanca. Muchos años apoyando nuestro programa. Gracias. Proa en DS Store Martínez, tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez, de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15. Seguirlos en Instagram en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi y ya probaste la nueva línea vegana. Es una combinación perfecta de sabores con ingredientes pensados exclusivamente para vos. Disfrutalo a través del resto o a través de Deli & Take ingresando en www.sushiclub.com.ar y decí, ¿qué tal vegan? Sushi Club reinventando el sushi. Los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés. Es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite. Incorpora a tu rutina diaria simple calcio más vitamina D de laboratorios Vago y Arcor que ayuda a mantener tus huesos fuertes. Y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Adelante, Macu. Muy bien. Rodrigo, ¿a qué hora jugó el voleibol argentino? Y Macu, tenías razón, Macu, una y media de la mañana. ¿Vos sabés por qué la confusión? Porque hay el canal que... No, pone todo vivo, todo vivo. No, no. Claro. Me vas a decir eso. No, es un papelón. Dos cosas para criticar a Teis Sports. El vivo de todo el rato porque te agarra distraído y no entiendes nada. Y que hayan llevado a un solo conductor principal que como es Bonadeo. Tendrían que tener tres Bonadeos. Sé que está Jaite, pero... O sea, tres tipos que sepan como Bonadeo. Porque si no lo escuchás 14 horas seguidas, Bonadeo. ¿Viste? Es un poco pesado el tema, ¿no? Es verdad. Pero bueno, por eso la confusión. O sea, no estoy diciendo que Gonzalo no sepa. Al contrario. Me parece que sabe un montón. Muchísimo. Pero digamos, ponele dos... Hacele una aposta, ¿viste? En algún momento como las carreras, ahora que estamos acostumbrados al atletismo, ¿viste? Hacele una aposta, dejarlo descansar dos horas y mete a otra persona. ¿Qué sé yo? Me parece como que no lo hacen. Bueno. ¿Eh? ¿No te parece? Sí, sí, tenernos a Macu. Es verdad que Bonadeo sabe muchísimo igual de cualquier disciplina, pero está muy solo, es verdad. Muy bien. Ahí me dicen que somos tremendos. Un equipo tremendo, nos dice Carla, ¿eh? Nos está mandando saludos. Bueno, la tengo a Nati, la tengo a Nati. Atención porque nos vamos a Miami. Está la doctora Natalia Jammus, que tiene su cuenta Gogo Balance. Hola, Nati, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Macu? Gracias por llamarme. Un placer. A la escribana, llamamos. La escribana que dejaste título todo acá y te fuiste. Dejé todo colgado, mi profesión y me fui. Me fui a otro país, a otra profesión, otra vida. La verdad que sí. Pero, pará, ¿qué te llevó allá? ¿Te fuiste a seguir a tu marido o te fuiste vos por alguna cuestión? ¿Cómo era la historia? No, me fui porque sí, por una cuestión familiar. Yo conocí a mi marido estando en Argentina y él vivía en Estados Unidos. Y, bueno, flechazo de amor. Yo era escribana, trabajaba hace muchos años a full, a full como escribana. Estudié muchos años. Mirá la escribana, mirá la escribana que llegan siempre impecables. A ver si lo conociste haciendo alguna firma o algo y estaba ahí el tipo y chao, te ganó el corazón. No, 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 lo conocí en otro lado y él vivía en Estados Unidos. Y, bueno, empezamos a salir, nos casamos muy rápido y estuvimos como viajando ida y vuelta, pero vivíamos medio Estados Unidos, Argentina, Estados Unidos, Argentina, hasta que llegó un momento en que dijimos hay que asentarnos en algún lugar, obvio, cuando llegaron los niños. Así que, bueno, elegimos acá y está muy buena la experiencia. ¿Cuántos chicos tienen y por qué tu marido viaja tanto? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Él vivía en Estados Unidos porque era constructor en Argentina y en el 2001, 2000, 2001, como mucha gente, sí, con la crisis, agarró, perdió mucho, mucho dinero, o sea, todo su dinero, y con lo último que le quedó, hipotecó un departamentito que le quedó y se fue a estudiar, a seguir estudiando, a hacer un máster a Nueva York. ¿Por qué qué actividad tenías ahí? ¿Era arquitecto? No, no, era desarrollador inmobiliario, licenciado en economía y trabajaba de eso. Pero, bueno, le fue, le iba bien, le fue muy mal con la crisis y apostó en la educación, se fue a hacer un máster a Nueva York y, bueno, estudió dos años y después continuó su carrera ahí, trabajando en inversiones, en bancos, ahí lo conocí yo. Y, bueno, empezamos esta historia que me llevó hasta acá, hasta Estados Unidos, a cambiar la profesión, a cambiar un poquito todo lo que venía haciendo. Ahora te quiero preguntar sobre tu adaptación y demás, pero me queda en la cabeza una nota que leí anoche. Afirman que hay 6.000 o 7.000 argentinos todavía afuera que no pueden entrar al país. Una de esas historias, uno de estos diarios digitales, no sé si fue La Nación, Clarín o Infobae, sacó de un padre separado, con hijos chicos, que se llevó para festejar su cumpleaños y vacunarse en Estados Unidos, se los llevó a Miami, tiene 41 años, y no puede regresar. Bueno, todo eso es lo que se está endeudando, bueno, todo lo que le está pasando a muchos de esos 6.000 o 7.000 argentinos que están afuera del país. Y decía que su nenita, la chiquita de hija de su matrimonio, que está ahí con él, dice, pa, si no fuera que mi mamá está lejos, me gustaría quedarme acá. Entonces la reflexión de este muchacho, que la está pasando mal afuera porque está en Miami, alquiló un departamento, se está fundiendo, dice, fíjate, ya advirtió la chiquita la tranquilidad. Eso es lo que me llamó la atención. Está en los portales, creo que es Infobae el que lo tiene. Y sí, acá la verdad es que se vive tranquilo, y a pesar de que igual hay muchos casos de coronavirus, que lo vemos en los diarios más que nada, y en la información, pero se vive tranquilo, se vive bien, podés hacer tu vida casi normal, ¿no? Y eso está buenísimo. Pero bueno, igual hay que cuidarse, por supuesto, y me parece una locura esto de que no puedan volver, porque no solamente, la gente se imagina que es toda gente que, no sé, que vino a Miami, pero hay gente varada en todo el mundo. Gente que fue a ver a su familia que hace años no veía, gente que fue por una cuestión médica. No, bueno, pero por más que tuvieras ido de vacaciones y a vacunarte, nadie te puede no permitir el ingreso a tu país, a tu casa, ¿no? No, totalmente. Aparte, que hagan cuarentena, que se hisopen antes de viajar, que se hisopen al llegar, eso no me parece para nada mal, al contrario. No, 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 la mayoría de las personas que llegan a la Argentina, la mayoría, no todos, pero la mayoría, la inmensa mayoría, lo hace con gusto, ¿no? Porque sabe con responsabilidad, no quiere quedarse en su casa. Por supuesto. Bueno, llegaste a Miami, en este caso, a acompañarlo y dijiste, bueno, dejo el título de escribana, no me dedico a la escribanía, porque aparte no sé cómo será para revalidar títulos, etcétera, que es otro tema. Sí, no, no, no. ¿Y qué hiciste? ¿Qué empezaste a pensar afuera de Argentina? Bueno, yo cuando vine acá ya tenía mi hijo, que cuando yo lo conocí a mi marido, que estábamos ahí, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, que era bastante difícil vivir así, pero lo hicimos, queríamos tener a nuestro primer hijo y que fuera americano, no esa cosa de que después pueda vivir acá en Estados Unidos, es muy difícil conseguir los papeles, entonces yo quería que fuera americano, entonces quería tenerlo en Estados Unidos, pero cuestión que a los siete meses dije, no, ¿sabes qué? Yo quiero mi lugar, si él quiere sus papeles, si él quiere el día de mañana ser americano, los conseguirá, yo me voy a Argentina y tuvimos a nuestro hijo en Argentina, vivimos ahí dos años, ida y vuelta y vuelta y vuelta y después ahí me vine a Miami, y acá en Miami entonces ya era madre y eso ocupaba todo mi día y además acá yo no tenía familia, entonces no tengo familia acá, tus amigos pasan a ser parte de tu familia, entonces nada, me tenía que ocupar todo el día de mi chiquito, así que era, pasé de ser una escribana súper ocupada que hacía mil cosas en el día a ser madre, el mundo de la maternidad, paternidad, que no es nada fácil pero lindo y bueno, después tuve mi otra hija que ya nació acá, hace casi siete años y hace unos tres, cuatro años, ahí me empezó a picar el bichito de bueno, quiero hacer algo y siempre para mí, siempre me gustó estudiar y me gustó aprender de todo y siempre me quedó en el tintero lo de la nutrición, me encanta la nutrición, me encanta el mundo de la salud y averigüé y acá se dictaba en una escuela que tiene sede en Nueva York, justamente un curso para ser health coach, o sea coach de bienestar y salud que básicamente está enfocado en la nutrición y me mandé, no tenía el inglés adecuado, el nivel de inglés adecuado para hacerlo pero me mandé, así que nada, lo hice y fue una experiencia transformadora en lo personal porque aprendí mucho para mi propia salud, para mi propio conocimiento y como salida laboral, así que ahora estoy en eso y me encanta. ¿Estás en eso y te referís a tu cuenta de Instagram o también tenés cosas que hacés presencialmente? Las dos cosas, yo a través de mi cuenta de Instagram lo que hago es compartir un poquito así como a modo de misión todo lo que hago fuera de Instagram, pero lo hago en forma gratuita para todo el mundo que me sigue y que tal vez no tiene acceso a tener una consulta con un profesional de la salud o de repente gente que ahora con la cuarentena, con la pandemia, gente que no cocinó nunca en su vida, empecé compartiendo recetas y después me di cuenta que la gente necesitaba como saber más acerca de su alimentación, de su nutrición, entonces empecé también a compartir consejos, empecé a compartir clases de yoga y la gente es muy agradecida, lo toma, lo comparte con otras personas y así fui creciendo en la comunidad que hoy tengo, que es muy linda y que es de todos los países y es lo mismo o parecido que lo que hago afuera, asesorando a gente ya sea online como presencial acá en Miami. Mirá que interesante, te quiero pedir ahora después que nos hables un poquito de alimentación sana pero si me esperás tenemos 3-4 minutos de publicidad y volvemos con vos. Dale, ¿te parece? Dale, sí claro, te espero. Comerciales y enseguida volvemos con la doctora Natalia. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontra más información en argentina.gob.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe Protege tu Casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe Y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido Los pequeños momentos de placer Alimentos de calidad Y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía disfrutando del atardecer Y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer Para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Vos En Pesa Calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa Pesa Líder en calefacción Ser el mejor Es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo Te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas Y ya gestionan su negocio con SAP Bueno, son las 14.38 Tenemos nuestros comerciales Y ahora los cuenta y los dice Y agradezco yo, Marina Adelante Marina La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas A través de Doctor Osdepim Un servicio de alta tecnología Podés consultar a un médico durante las 24 horas Mediante videollamada Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar O seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando Sabanas acolchados, frazadas, Casa Blanca Con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Síguenos en Instagram en casablanca.oficial O podés mirar todos nuestros productos En www.casablanca.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana Con el mejor sushi ¿Ya probaste la nueva línea vegana? Es una combinación perfecta de sabores Con ingredientes pensados exclusivamente para vos Disfrútalo a través de resto O de Leantake ingresando en www.sushiclub.com.ar Y decí ¿Qué tal vegan? Sushi Club reinventando el sushi ¿Sabías que a partir de los 25 años Nuestros huesos empiezan a perder calcio Frente a una alimentación insuficiente En calcio y vitamina D Y si no los cuidas Pueden debilitarse Sumate al desafío simple De laboratorios Vago y Arcor Con dos pastillas de goma al día Simple calcio más vitamina D Te ayuda a mantener fuertes tus huesos Simple es nutrición inteligente Para sentirte bien Adelante Macu Muy bien, muchas gracias El otro día invitamos a almorzar Nos estaban divirtiendo mucho Por ahí conversar con gente A Máximo Rainuso Presidente de Interbrand De una empresa que estoy trabajando Y fuimos con Máximo A conversar con Gonzalo Tanoira Su papá fue un gran golpista Jugaba en el equipo de Mar del Plata Y fue después Su patrón El patrón de Gonzalo Tanoira Padre Fue Packer Un australiano Que por muchos años vino a la Argentina Y además Una linda cantidad de anécdotas Nos encontramos conversando Con Gonzalo Tanoira Que aparte por otro lado Es un gran empresario Que tiene Que dirige bancos en Europa Que es el director general Del grupo Peña Flor Y que también es director De San Miguel Que es una empresa cítrica Argentina Que tiene mandarinas Naranjas Acá en Uruguay En Palta Y Uvas En Perú En Sudáfrica Es muy interesante hablar Y hablábamos de la Argentina Hay que sacarla adelante A la Argentina Y los empresarios Tienen que colaborar Ayudar para esto Generar trabajo Y obviamente Que los gobiernos Pongan Tengan O sea digamos Que propongan Condiciones más accesibles Como para producir En la Argentina Así que bueno No sé si estará escuchando O alguien que conozca a Gonzalo Que le agradecemos la atención De haber estado con nosotros Conversando Estamos hablando ahora Con Natalia Jamus De Gogo Balance En Instagram ¿Qué comemos? Doctora Jamus ¿Qué es lo saludable Para vivir más y mejor? Me encanta la pregunta ¿Qué comemos? Me parece que hay que hacer Como no se puede generalizar Comemos lo que nos haga bien Yo creo que si tenemos que decir Un consejo Es que Lo que más comamos Sea comida real Lo que acabas de nombrar Frutas Verduras Mucha más verdulería Que yo siempre digo Más mercado Y menos supermercado Ir menos al supermercado A comprar paquetes Está buena esa frase Más mercado Y menos supermercado Está buena Está buena Sí Sí Independientemente también De si seamos vegetarianos Veganos O sea Lo que sea Que sea nutritivo Que sea real Que no tenga Muchos procesados Que la mayor parte del tiempo Sea eso Y dejar Y dejar un poquitito Para darnos un gusto Para un antojo Y eso me parece importante Y eso también hace A lo saludable Por eso cuando me preguntaste ¿Qué es lo saludable? Lo saludable no es comer 100% natural Y perfecto Entre comillas Lo saludable también es Poder darnos un gusto Y que eso No sea el puntapié De un descontrol O que eso No nos No nos dé culpa No tener miedo ¿No? Poder lograr este balance Por eso mi cuenta Se llama Go Go Balance ¿No? Esto de Encontrar el balance Y el equilibrio Entre nutrirnos Disfrutar Y tener esto Como un estilo de vida Básicamente ¿Qué opinás Del etiquetado? ¿Cómo es en Estados Unidos Eso? Acá hay una gran lucha Del etiquetado Entre los Los fabricantes De alimentos Que mucho no le gusta Y toda una Una movida Que hay para que se etiquete Que ese O sea ¿Qué es lo que uno Está comiendo? ¿Cómo es en Estados Unidos? Mirá En Estados Unidos No hay Una ley De etiquetado Así que te pongan Como un cartel Que diga Ojo Esto es alto En azúcar Pero sí Todo tiene Su etiqueta Y de lo que me ocupo Yo Una de las cosas Que me ocupo yo Es que la gente Pueda aprender A leer etiquetas Y me parece Importante La información Es ¿Se cortó? Chicos Sí Se cortó Se nos cortó Qué pena ¿Viste el etiquetado? A mí me interesa Lo que pasa Es que tenés Que tenés Que saber También Cuáles son Los componentes Nocivos Para el cuerpo No podés ir así Sin conocer nada Porque no entendés Pero Claro Digamos Pero bueno Ahí Natalia Nos acaba de decir El azúcar Eso es lo que más Uno más comprende Pero después Que ya está El sodio El sodio Muchos otros componentes Que son malos Que no tenemos Ni idea Nosotros De la mayoría De las personas ¿A quién se le iba a ocurrir? A ver si está Nati Ahí está Natalia Sí, acá estoy Acá estoy Acá estoy Lo que yo te decía Es que a mí me parece Me parece súper útil Importante Y necesario La ley de etiquetado Que más allá de Nosotros somos muy visuales Vamos a un supermercado Y ya nuestra mente Está adiestrada Porque así lo hace El marketing En relacionar Lo verde Con lo saludable ¿No? Y a veces Me ponen Un paquete Color verde Y cuando leo Los ingredientes Yo que conozco Del tema Digo ¿Qué engaño? Y voy con alguien Que no sabe nada De nutrición Bueno De eso estábamos hablando Cuando se cortó Perdóname Nati De eso hablábamos Cuando se cortó ¿Cuáles son esos componentes Que hay que estar atentos Que no pueden No pueden estar Con mucha presencia En ese alimento? Mirá Lo primero Es leer La lista De ingredientes Y saber Que lo que se nombra Primero Y esto es por ley En todo el mundo Lo que se nombra En primer término Es lo que más tiene Ese producto ¿Sí? Entonces Muchas veces Por ejemplo Compramos una galletita De avena ¿No? Vamos Y la vemos Color verde El paquete Ya nuestro cerebro Dice Uy verde Es súper saludable Y de repente Leo Primer ingrediente Azúcar Significa que Ni siquiera Esa galletita Avena Como primer ingrediente O sea Está hecha Casi todo De avena Al revés Al revés Al revés Su primer ingrediente Es azúcar Entonces Lo que hace El marketing Es Como darle Importancia En el paquete A cosas que Sabemos O que nos suena Que hacen bien Como bueno El azúcar O perdón El avena O el bajo El bajo En sodio O con fibra Y tratar De ocultar Lo que no nos hace Lo que no nos hace Bien Y esto es Colorantes Conservantes Azúcar Aceites de mala calidad Aceite de palma Aceites Que cuando Que cuando se cocinan Se vuelven Tóxicos Saber que Cuanto mayor cantidad De ingredientes Es más procesado ¿Por qué? Porque como te dije antes Más mercado Yo voy al mercado Y lo que compro Es un solo ingrediente Es la fruta Es la verdura A partir de ahí Tenemos una lista Interminable De ingredientes A veces En un solo producto Eso Es lo que tenemos Que tratar De mantener Distancia Un poquito Aunque sea Yo me acuerdo Que de chicos Nosotros Por lo menos En la comida bonaerense En la provincia de Buenos Aires Comíamos mucho frito Mucha Mucha milanesa Mucha papa frita Esas cosas Pero ha habido Un descenso En ese tipo de comidas O no O me parece a mí ¿Cómo lo ves a ese tema? ¿Y qué tan nocivo Es lo frito Para el cuerpo? Mirá Lo frito No No nos hace bien Porque cuando El aceite Que depende también De la calidad Del aceite Está en alta temperatura Se vuelve Más tóxico ¿Sí? Y cuando hacemos Frituras Estamos metiendo La comida En el aceite Y la verdad Es que no está bueno Por eso Nos indigesta Por eso Cuando Si llegamos A hacer frituras Tiene que ser Con mucha cantidad Con el aceite Limpio Yo prefiero Mil veces más El aceite Consumirlo Crudo Y de buena calidad Aunque sea Compro poquito Uso poquito Pero que sea de buena calidad Como el aceite de oliva ¿A qué le llamás aceite de buena calidad? Por ejemplo El aceite de oliva ¿Versus otros? Aceite Sí 100% Aceite de oliva Que nos aporta Grasas saludables Que es beneficioso Para todo el cuerpo Para el cerebro Para las hormonas Para todo Por ejemplo También aceite de coco Que me da mucha lástima En Argentina Es tan caro El aceite de coco Pero es también Súper saludable Me aporta Grasas buenas Aceite de palta Que también Lo veo poco En Argentina Es muy buen aceite Y el resto Si lo usamos Maíz U otro Que sea un poquito Para condimentar Nada más Además El girasol Y eso Estás hablando De ese otro tipo De esa variante Sí Y lo que tenemos Que tener en cuenta También Cuando leemos Por ejemplo Una etiqueta Hay mucho Aceite de palma Eso es Muy nocivo Realmente Para el cuerpo Hablando Hablando de aceites Así que eso Hay que tratar De evitarlo Tratar de evitarlo El aceite de palma Aceite de palma Sí Como Sí Exacto Aceite de palma Y Como te digo Antes Como te decía Antes Si te tenés Que dar un gusto Listo Te vas Te compras Lo que querés Lo que te gusta Lo disfrutás Pero que El No sé 80% Hay una regla Que dicen Que se llama La regla del 80-20 Tratar de manejarse Con Tu 80% Del tiempo Que sean Comidas Buenas Nutritivas Sanas Caseras Sí Yo te veo Pará Yo te veo En tu Instagram Proponiendo Todo eso Pero estás En un país Aunque me parece Que hay Que va en descenso Pero que se come Mucha hamburguesa Mucha cosa Con grasa Mucha Y no te das Una idea Lo que es La oferta De Productos De alimentos En el supermercado Llenos de azúcar Llenos de procesados Y Con lo único Que se puede Combatir eso Es con la comida Casera Y Tratando De De dejarlo Para Esporádicamente Pero realmente Es muy difícil Muy difícil Porque tenés Una oferta Tan grande Pero tan grande Que si No te pones Las pilas En Comprar Alimentos Más naturales Y hacerlos En tu casa Y demás Es muy difícil Tener una buena Nutrición Y esto Y cuando digo Buena nutrición Va más allá Del peso Va más allá De la estética Estoy hablando De la salud ¿No? Porque Siempre relacionamos Siempre relacionamos Con la estética ¿Viste? Esto de Esto engorda Esto no engorda Primero la salud Después la estética 100% Para Nati Para que la tengo A Silvina Piantelli Es una profesora De educación física Una profe Pero Que se cuida Ella mucho Y que yo la estoy viendo Todos los días Porque estoy yendo Al gimnasio Que está ella Que es el Open Park Acá a la vuelta de mi casa En Palermo Que es lindísimo Y también debe estar Afirmando Todo lo que decís Porque Un buen cuidado físico También es la dieta Silvina Buenas ¿Cómo andás? Hola Marcus Buenas tardes ¿Cómo estás? Todo bien Ahí estamos Con Natalia Jammus Desde Miami Hablando un poquito De comida sana ¿Vos te cuidás En las comidas También? Sí, sí También Me gustó mucho La afirmación De recién Primero la salud Y después la estética Así que estoy con eso Claro Totalmente Primero Totalmente Y la salud La encontrás Con buenos alimentos Sí, sí Totalmente Ese es el primer camino Bueno Contame un poquito Para la gente Que entrena Y para la gente Que entrena menos ¿Qué estamos recomendando Para llegar A la segunda mitad Del año Para ya visitar El gimnasio Y empezar a sentirse bien ¿Cómo lo ves a eso? Bueno Muy bien O sea Aprovechar Como decías vos Esta última parte Del año Para asistir A un gimnasio A algún lugar Donde tengan La posibilidad De moverse Y hacer un cambio de vida Capaz El primer empujoncito Es buscar Algo para el verano Pero bueno Que pueda continuar Durante todo el año Y seguir cuidando La salud Más allá De la época Del año Algún día Hablé con vos Estábamos Cuando estaba cerrado El gimnasio Y estabas En los parques Con todas las pesas Y demás ¿Y a vos te gusta La combinación De lo aeróbico Con el complemento? ¿Cómo sería eso? ¿Qué recomendás En ese sentido? Sí Yo hago esa combinación Priorizando siempre El trabajito de fuerza Que la verdad Que tiene muchísimos beneficios Trabajar Todo lo que es Levantar peso Con el cuidado correspondiente Siempre con un profesional Que te asesore Y después Sumarle Alguna clase Más tarde O aeróbica Como complemento Pero lo principal Lo principal El trabajo de fuerza Bueno Te veo mucho también En el gimnasio A vos Tomando ese tipo De entrenamiento Es que tomé Tomé tu Tu sugerencia Y empecé a hacer A combinar Y te diría que estoy Un poquito más con fuerza Que con aeróbico Pero bueno Bien Te escuché Te escuché con atención Bueno Seguiste los consejos ¿Y cómo te sentís? No, bien Excelente La verdad que Mucho mejor Y mucho más sólido Cuando corres O cuando andás en bicicleta O cuando entrenás Te sentís más Menos Al no estar Tan delgado Digamos Con un poquito más De fortaleza Te sentís mejor Me parece Es como que te sentís Más pleno Más fuerte Tal cual Le das la capacidad A tu cuerpo De absorber mejor Ese impacto Si sos corredor Por ejemplo Dos preguntas finales ¿Cuánto recomendás Para una persona Que no hace gimnasia Que vaya al gimnasio? ¿Cuánto? Yo pensé Soy fanático Ya me ves Y si no me ves Es porque fui a la mañana Pero una persona Que cuánta actividad Tiene que tener Para mantenerse Una edad tipo Veintipico Cincuenta y pico Sesenta Y contanos Un poquito del Open Dale Mira La frecuencia Venía que le recomiendo También como para Para poder tener Un estímulo mínimo Durante la semana Es dos veces Si pueden asistir Al gimnasio tres veces O cuatro es ideal Pero para arrancar Con dos veces Está bien Porque es una meta Alcanzable No está bueno De repente Ir todos los días Al gimnasio Porque después cuesta Pero para arrancar Dos o tres veces Está perfecto Bueno En Open estamos Allá en Palermo Bien dijiste vos Estamos de siete de la mañana A nueve de la noche Los invitamos A todos los que quieran A acercarse A conocernos A probar una clase La verdad Que la propuesta Nuestra es muy amplia Tenemos Tanto clases de fuerza Como mencionar Asim Como clases Anóbica Spinning Ice Zumba Open Trot Así que bueno Todos invitados Estamos con todos Los cuidados correspondientes Estamos actualmente Trabajando con el 50% De la foro Así que Pueden venir tranquilos Que van a entrenar Y los vamos a cuidar mucho Me consta Te mando un beso Silvina Que pases un lindo fin de semana Dale Gracias por el espacio Un beso Un beso Silvina Piantelli Profe de ahí Del Open Buenísimo Está muy lindo el lugar Natalia Estamos hablando con Natalia Janus Ya para despedirla Te agradezco la atención Nati Que te quedaste ahí en línea Pero bueno Quería preguntarte Si tenés un minuto ¿Qué haces el fin de semana? ¿Cómo pasa un fin de semana? ¿Cómo la pasás ahí en Miami? Brutal Me decís ahora Y nos da una envidia Tremendo No, no A ver Lo que recomiendo Para todo el mundo Para todo el mundo Para sana envidia Nati Sana envidia Entendelo Sí, obvio Obvio Lo que recomiendo Para todo el mundo Para estar saludable Pero a los tres niveles Físico Mental Emocional Un poquito de ejercicio Yo acabo de salir De una clase de yoga Después Nada Estar en casa Poder cocinar algo Salir Acá Tenés Por supuesto La playa Pero te voy a decir algo Que no sé si te va a sorprender O no Pero los que viven Acá en Miami No van a la playa Ni todas las semanas Ni todos los fines de semana Como se imagina la gente ¿Los que viven ahí No van a la playa? ¿Qué pasa decís? Van Mucho menos De lo que De lo que se imaginan todos Para nada Van al shopping Al shopping Van acá ¿A dónde van? ¿A algún lado van? ¿A los bares? ¿A los restaurantes? No, tampoco Así Vas Como Como en los lugares Que no hay playa Salís a comer O vas a A hacer tus cosas Tus pendientes Por supuesto Ni a qué loco Bueno, no me resulta tan loco Fíjate que te hago un comentario Pinamar Por ejemplo En el verano Toda la gente está al lado del mar Toda la gente que alquila O tiene casas Toda la gente está al lado del mar Pero la ciudad de Pinamar El pueblo de Pinamar Se El movimiento de Pinamar Está lejos del mar Claro Claro Y me imagino Que la gente no va Toda la semana A la playa No, olvidate Es lindo estar en la naturaleza Y eso también es más que recomendable Sacarse los zapatos Caminar No sé Tomar un poquito de contacto Con el pasto Con lo que tengas ahí Siempre es beneficioso Y recomendable Para todos los fines de semana En donde sea Absolutamente Sigan a la doctora Natalia Janus A Nati Janus En GoGo Balance Te mando un beso Nati Muchas gracias En GoGo Balance Que brindar Pará Podemos ponerle El feliz cumpleaños A Javier Que Javier es Una cosa tan rápida Que no lo puedo creer Así que bueno Ese cumpleaños Es de Rodrigo Catanio Gracias Javier Que me debe odiar Porque le hablo todo el tiempo Pobre Javier Bueno Y por ende Me odia a mí también Porque yo te digo Decirle tal cosa Y decirle el otro Capaz Y un amor-odio Por la barra de Macu No Le agradecemos a Javier Que es un crack Bueno Nos vamos Sigue divino El día en Buenos Aires Una cosa impresionante 19 grados Macu La máxima para hoy 20 Nada más O sea Está divino Que siga así Todo el año Yo firmo Para un año así ¿No? Sí Estaría muy bueno Y hoy Claro Con sol Agradable Todo el fin de semana Deporte Mañana juega la Academia Como le dije a Ricardo Roa Hace un rato Con Independiente Jugamos en la Cache Independiente ¿No? Exactamente Macu Desde las 20 a 15 Ambos van a ir por la cima Del campeonato Y mañana A las 8 de la mañana Macu Se cierran los Juegos Olímpicos Después de 16 días seguidos Viste que No sé si les pasa a ustedes Por ahí no le doy toda la bola Pero cuando termina Me da como Así como el Mundial también Viste Me pasa lo mismo Es verdad Porque está acostumbrado De estas últimas dos semanas De todo el tiempo Estar Mirando Distintas disciplinas China es el que mayor Medallas de oro Obtuvo hasta el momento Mirá vos Mirá China Ahí en ese nivel Se pelean ¿No? Los chinos Los americanos Los rusos Claro China con 38 de oro Y Estados Unidos 36 Sin embargo 108 es el total De medallas de Estados Unidos Y 87 el de China Mirá que bueno A mí me fascina El atletismo El maratón Todas esas cosas Que no he podido Estos días estaba trabajando No puedo ponerme A mirar Las actividades Pero Hoy a las 18 Tenés maratón Van a correr dos argentinos Si que bueno Me encanta Me fascina el maratón No sabía Pensé que había Ayer corrieron las mujeres Ayer fue la de las mujeres Hoy a las 18 Maratón olímpico Y van a estar los argentinos Muñoz y Árabe 18 para nosotros No Si para nosotros Y 6 de la mañana de ellos A las 6 de la mañana empieza Claro De Japón Si Y nosotros a las 18 Mirá Bueno Bueno Nos estamos yendo ¿Qué hora es chicos? Así tengo fiel Agarrar el teléfono 15-01 Uy Nos estamos yendo Gracias a Cristian Dato La producción general A Javier Martínez En la producción Perdón En la operación técnica Rodrigo Cataño En la producción Y Marina Del Rivero En la locución Excelente Feliz cumpleaños Querido Rodri Muchísimas gracias Macu Feliz cumpleaños Hasta el sábado Gracias a todos El sábado próximo A la una de la tarde Aquí en Ecomedios Chao Chao Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios